Te Siento en el alma Esas sonrisas que brotaron de tu alma Ya se grabaron en mi grande corazón Esas manitas que acariciaron mi cara Me estremecieron y vibraron de emoción Saben a miel, saben a miel, saben a miel Esos besitos que me regalaste ayer Saben a miel, saben a miel, saben a miel Están grabados y dicen hombre y mujer Si tú quisieras ser siempre mi consentida Si tú quisieras pues siempre lo vas a ser Solo te pido que seas siempre cariñosa Para que nunca te olvides de mi querer Tú tienes todo para estar siempre a tu lado Tú tienes todo para que seas mi mujer Solo quisiera repetir aquellos besos Que fueron dulces y me subieron a miel Saben a miel, saben a miel, saben a miel Esos besitos que me regalaste ayer Saben a miel, saben a miel, saben a miel Están grabados y dicen hombre y mujer O sea, me regalaste a hacer siempre a ser No se vioca, me sirve así, pero no se no vioca Solo quisieras ver